y ya estamos de regreso y ahora vamos a empezar a hacer una lasaña enchilada suena bien no? si suena bien no? suena raro pero suena bien ahí le van los ingredientes a ver si se les antoja, anoten para esta receta vamos a utilizar dos cucharadas de aceite una cebolla picadita, 500 gramos de carne molida de sirloin, dos chiles serranos picados finamente sal y pimienta al gusto, una cucharada de mantequilla un diente de ajo finamente picado, media taza de caldo de res una cucharada de chile piquín en polvo, una taza de salsa de jitomate 12 tortillas de maíz pasadas por aceite y 400 gramos de queso manchego rallado y obviamente el horno no? vamos a poner en un sartén un poquito de aceite y ahí vamos a sofreír la cebollita con una de estas cucharitas aquí vamos a dejar que dore la cebollita y también podemos empezar a hacer por este lado la salsa en lo que se dora la cebolla por acá vamos a empezar a hacer la salsita que obviamente es lo más rico de la receta, no? entonces vamos a poner un poco de mantequilla espérate, no quiere caer vamos a derretir un poco de mantequilla ahora, ¿por qué mantequilla? porque sabe diferente la mantequilla que el aceite y esto le va a agregar un poquito de sabor nada más que no hay que dejar que se derrita mucho vamos a agregar también el ajo y este vamos a dejar que dore un poco que tome la mantequilla que tome el sabor del ajo a ver si pueden por ahí aplastarlo tantito sería muy útil perfecto y esto lo vamos a subir a 10 porque no pela ahí viene, ya se empiezan a dorar nuestras cebollas por esta parte y ahora aquí ya está el ajito hay que tener cuidado con la mantequilla porque la mantequilla se quema cuando llega a una cierta temperatura se quema vamos a agregarle a esto un poquito de consomé de res que entre más diluido lo tengan pues mejor, ¿verdad? y vamos a dejar que esto hierva y que se reduzca un poquitín mientras tanto, ahora si no tienen consomé de res bueno, puede ser con consomécito de pollo también queda súper rico vamos a dorar por acá bien las cebollitas que suden que suden las cebollas mientras tanto vamos por acá sazonando la carne ahora yo no voy a usar todo se me hace así como de nada más voy a usar un pedacito entonces voy a sazonar este pedacito de carne esto vamos a ponerle sal y pimienta de un lado de la carne y del otro también eso ya está bien sazonada nuestra carnita ya nuestras cebollas están reclamando aquí estoy ahí van dorando y vamos a agregar ahora sí nuestra pieza de carne a sellar aquí ya está hirviendo nuestro caldito vamos a agregar al caldo el chile piquín ok para que amarre que agarre ese saborcito picocito que nos gusta a todos y en esta ollita de acá de la carne lo que vamos a agregar es el chile también pero este es serrano y ya está picadito que si quieren ustedes elegir otro chile siéntanse la libertad de hacerlo porque queda muy rico con cualquier chilito habanero uy sí si te atreves va con habanero ¿sabes qué? el habanero si le quitas las semillas no pica tanto a mí no me pica Max a mí no digo yo como chile desde que tenía mi papá me decía gorda si te comes este chile de amor te doy 10 pesos con lo que hacía yo por una paleta órale va me comí el chile lo metí así el limoncito con sal que a la fecha así es como como yo con mi chilito así a mordidas y me daba mis 10 pesitos y entonces yo ya me iba a la tienda y ya me podía comprar mi paletita o mis hugos o lo que se me antojara pero me enseñó a comer chilito eso sí de que soy mexicana claro que sí con mucho gusto ahora vamos a poner aquí en el consomecito ya está hirviendo ya checarón y ya está oliendo cada vez más rico no saben qué cosa tan deliciosa bueno vamos a poner el puré de jitomate que como les digo este también lo pueden hacer en casita es muy fácil de hacer ahí les va 4 jitomates 1 cuarto de cebolla 1 diente de ajo 2 cucharaditas de consome de pollo en polvito y así un como un puño bien grandote de cilantro eso lo muelen y ya tienen ahí su salsita que es una delicia esto vamos a dejar que vuelva a hervir hijo huele tan rico a mí esto me encanta por otra parte bueno pues aquí ya está la carne y lo que voy a hacer es que voy a empezar a preparar mi lasaña entonces voy a tomar este refractario para hornear ¿no? entonces voy a empezar a poner una camita de tortilla yo lo voy a hacer como en ay ahí está mmm vamos a poner no saben a lo que huele esta carne nada más que típica el chile vamos a poner así una camita de carnita mmm y luego ¿qué creen? otra tortilla mmm y vamos a poner más carnita molida mmm y luego ¿qué creen? pues otra tortilla un imposible un imposible bastante posible ya yo creo que ahí lo vamos a dejar ah bueno está bien a petición del público vamos a poner otra capita otra capita de carnita vamos a poner más carne y luego vamos a poner ¿qué creen? otra tortilla vamos a poner otra tortillita y sobre esto vamos a poner nuestra salsa que aquí ya está hervida y todo el menester ¿dónde está mi cuchara? ¿dónde está? no importa vamos a darle unas vueltecitas ya espeso un poco que no espese mucho todavía le falta meter al horno y lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle salsita encima mmm esta sería una four burger russian mega ultra super russian y encimita le vamos a poner quesito rallado y esto así como la ven no manches lo vamos a meter al horno nada más a que gratine no le vayan a trepar mucho al horno porque si no a que gratine unos diez minutitos y con esto a ver vámonos un corte regresamos no se despegue no se despegue y no se despegue no se despegue muzyka